Hubo un momento en el cual se hizo una ventana terapéutica, ya que hubo un momento en el cual el paciente estuvo recibiendo veropene, vancomicina, fotericina a partir del 1 de julio, pero se suspendió al octavo día, como se menciona acá, más o menos se estuvo recibiendo hasta el día 8 de julio. En ese momento, como el paciente todavía persistía con fiebre, se decidió hacer lo que se denomina una ventana terapéutica. Se suspendió toda medicación para proceder a cultivar, seguir haciendo más estudios, indagar por otras causas, y por eso es que no se había vuelto a reiniciar los antibióticos. Una vez que se obtuvo el resultado del mielo cultivo y de la biopsia de hueso, es que nuevamente se reinicia meropenem el día 17 de julio. Es decir, tenemos más o menos un plazo de 8, más o menos alrededor de 10 días en el cual el paciente estuvo sin antibióticos, es decir, se cortó todo tratamiento con antibióticos. En ese lapso continuó con la fiebre hasta que ya se dio con el hallazgo imaginológico de osteomolitis lumbosacra y el hallazgo de clepsia de mielo cultivo, por el cual se reinició tratamiento antibiótico del 17 de julio hasta el 14 de agosto, más o menos cercano a un mes. Y a partir de ese momento, más o menos a la segunda semana, perdón, del día 17, más o menos a partir del día 24, 25 de julio, ya el paciente, perdón, hasta fiestas patrias, ya recordé, más o menos 27, 28 de julio, hasta esas fechas el paciente todavía presentaba fiebre. De ahí en adelante, después de las fiestas patrias, el paciente ya no volvió a presentar fiebre y solamente se mantuvo con la dosis de meropenem a un gramo cada ocho horas. Claro, eso lo entendí, ¿no? Mi pregunta no fue ahí. Mi pregunta fue a previo a que ustedes, obviamente, suspendan el antibiótico porque era obvio, para mí al menos, antes de que le inicie el antibiótico con todas las bombas que le han puesto, que no era una infección bacteriana, porque si lo hubiera sido, casi todas las infecciones bacterianas se van con mero banco. Estás cubriendo, estás cubriendo todos los organismos que puedan ser bleu. Entonces, si una infección bacteriana, o mejor, si un paciente tiene infección bacteriana, van a mejorar con el antibiótico. Lo que no tenía claro era el tema de en qué momento se fue la fiebre y ya me ha dado la respuesta que ha sido para después del 28 de julio. Entonces, más que, bueno, obviamente yo no he conocido al paciente, pero sí estoy viendo lo que ha puesto el resumen, que es muy bueno, porque así también uno aprende las respuestas terapéuticas a los tratamientos que damos. Eso es algo que muchas veces, yo se lo digo a los recientes, que lo pongan en la hoja grasa. Ahí se puede comparar los picos de fiebre, los antibióticos que estamos usando, y la efectividad o no efectividad de estos tratamientos. Pero, lo que yo pongo también muchas veces son los pulsos de corticoide, si es que lo usamos, o de inmunosupresores, que si lo usamos dependiendo de la patología. Entonces, si ha tenido fiebre, por lo menos hasta el de techo de julio, incluye, por lo menos según lo que estás graficando acá, desde el 17 de junio hasta el día en que le suspenden 7 de julio para hacer la vetada terapéutica. O sea, hasta esa fecha, que serían casi dos semanas, tres semanas, previamente, recibió meropenem. Entonces, si era una infección bacteriana, sensible a meropenem, resultado de mielocultivo, tenía que haber mejorado, porque era sensible a meropenem. Sin embargo, la febre continuó. Entonces, más allá de ese resultado, y tres semanas es suficiente para tratar una femelitis, no suficiente el tiempo total, sino me refiero a que haya respuesta terapéutica, por lo menos a la fiebre. Entonces, eso es cuestionable. Entonces, lo que sí coincide, realmente, con la respuesta terapéutica, no solo de la hemoglobina, sino de la fiebre, es los pulsos de corticoides. Justo acá lo pones claramente, que recibió 24, 25, dos días nada más, inclusive. Sí. Y aunque recibió tres semanas de meropenem, no sé cuántas semanas de banco, pero ni la banco ni la amfotiricina tenían que ver acá. Están disparados al aire acá. Entonces, recibiendo tres semanas de meropenem, la fiebre nunca se fue. Sin embargo, después de dos o tres días de haber recibido pulso de metipredisolona, la fiebre se va. Entonces, yo cuestionaría, no que sea un contaminante, sino que la causa de la fiebre haya sido solamente la infección, o mejor dicho, yo lo llamaría el cultivo positivo, acluxiela, ¿no? Sensible a meropenem. ¿Por qué? Por la falta de respuesta terapéutica en las tres semanas previas. Cuando uno, bueno, no lo digo solamente los médicos a cargo de este paciente ahorita, sino que comenzó una emergencia, ¿no? Para que uno haga un diagnóstico adecuado, hay que plantear primero diagnósticos o problemas, síndromes, y luego diferenciales. Entonces, efectivamente, si alguien tiene fiebre, en este caso una fiebre de origen desconocido, los diagnósticos son infinitos, ¿no? Pero si es que yo a esa fiebre de origen desconocido le agrego, más que la adenopatía, porque no era significativa, hepatosplenomegalia, le agrego pancitopenia, le agrego dolor lumbar, no solamente debió haberle querido aspirar de medula ósea, sino simplemente una radiografía de columna, lumbosacra, y si mira, si ha tenido lesiones osteolíticas en la tomografía, que se ven, probablemente se podrían haber visto una radiografía simple. Ahora, obviamente, si la persona, el paciente no está preparado adecuadamente, quizá no se pueda ver, pero eso también falta en el enfoque, ¿no? Hacer un planteamiento diagnóstico inicial, ¿no? Porque si no, por eso, los infectólogos te van a decir, si lo mandamos a disparar, es un mensaje para los residentes, sobre todo, si disparamos al infectólogo, veas si que usas mero banco y anfotrizio, si disparas al hematólogo, corticoide, se pierde la esencia de un médico internista, un médico integralista, y partimos a los pacientes en segmentos, en órganos, y mira, tenemos un paciente con un mes de hospitalización en el cual, no sé si habrá más detalles más adelante en realidad todo el caso, pero personalmente pienso que no es la única causa del problema es el cultivo positivo a clepsiel, no sé si habrá otros exámenes posteriores, porque siempre hay falsos negativos algunas veces en algunos exámenes de autoinmunidad sobre todo, porque, nuevamente, por lo que yo estoy viendo acá en el tratamiento que he recibido y la respuesta a la fiebre, y también a la hemoglobina, que ya lo he mencionado antes, esa caída de hemoglobina que ocurrió desde el inicio de la enfermedad y que nadie le prestó atención, el hecho que con corticodes a uno por kilo y que haya mejorado la tropocitopina también, me haría pensar más que en un problema central de un problema efectivamente periférico, monológico, las plaquetas subieron de 17.000 anormales antes del pulso de metipredisol anormales. Entonces, mi opinión es que no, 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 no se puede concluir que, o no se debería concluir o cerrar el capítulo en que todo el problema de salud que tiene este paciente o ha tenido este paciente ha sido por infección por clepsiel, porque no hubo respuesta previa a tres semanas de uso de romero y porque ha respondido a una carga bien alta de corticoides, aunque ya se veía, como te digo, una respuesta parcial, al menos en una normalidad que tenía que es la la plaquetopenia, creo yo, más que todo por mensaje a los residentes que, independientemente de cómo acabe tu relato del caso, que no se queden solo con eso. Acá hay dos influencias, más que antibióticos hay una influencia en el curso de la enfermedad de dos pulsos de corticoides.